El Señor Presidente Ovidio Vélez Quinto, segundo definitivo estudio del proyecto 032 del 2016 Sexto, segundo definitivo estudio del proyecto 030 del 2016 Séptimo, convocatoria Sigue la consideración Aviso que se va a cerrar Queda cerrada la fea Primer punto entonces Medicación del cuero José Rodríguez La orden Emil Montes Ale Chavarro La orden Daniel Sterling San Daniel Almarion Presente Yenilorena Masá Presente Axel Lombardo Presente Fabián Calderón La orden Pediría Muñoz Presente Contra los torres Presente Y obvio Veré Abra Segundo punto Oración Por la señal de la Santa Cruz De nuestro Señor Padre Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Madre del Carmen Madre del Carmen Madre del Carmen Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Gracias Tercero Lectura Alta anterior Alta número 091 Diciembre 20 2016 Siendo las 8 y 20 A.M. Se reúnen en el recinto Del Consejo Municipal Para dar inicio A la sesión programada Donde se desarrolló El siguiente orden Primero Verificación del quórum Segundo Oración Tercero Lectura Del acta anterior Cuarto Intervención Del señor Presidente Ovidio Vélez Quinto Estudio Del pedito Sorteítas 2016 Y sexto Convocatoria Desarrollo Primero Se realizó El llamado Alista Y se observó La presencia De nueve Concejales Faltando Los honorables Concejales Juan Carlos Torres Y Damián Ester Segundo Se hizo oración Dirigida por Honorable concejal Ale Chávar Tercero Se realizó Lectura Del acta anterior Por el secretario Y puesta en consideración Por el señor Presidente Donde se aprueba Sin modificaciones Cuarto El señor Presidente Da gracias a Dios Primeramente Y agradece a la corporación Por estar pendientes Al desarrollo Del municipio Informa que se hará El estudio Del proyecto 030 Del 2016 El cual es muy importante Para el desarrollo Del municipio El cual se le debe De dar un estudio Muy beneficioso Para que el pueblo Sea el más beneficiado Expresa Recarga que la puntualidad Porque desde ahí Es donde se observa El compromiso Y el respeto Hacia los demás Y el respeto Hacia el compromiso Al pueblo Quien es el Quien los ha elegido A veces no tienen Convenientes Pero que para eso Nos debemos programar Para cumplir a la hora Que nos citen A la sesión Y por último Invita a estar atentos Al estudio Del proyecto 030 Que contienen 514 artículos Quinto La honor La consagre El diario La masada Saluda a todos Los presentes Y manifiesta Que como ponente Del proyecto 030 El 2015 Le ha realizado Estudio A este proyecto Y que le hará Una investigación Correspondiente Realiza La lectura Del proyecto La honor La consagre El diario La masada El manifiesta Que se debe Tener en cuenta Como va a ser El juego Según El parágrafo Segundo Del artículo 30 Después de una larga Y extensa lectura Al estudio Del proyecto 030 El 2016 Y lo abre El consejero Fabián Calderón Pide al señor Presidente Un receso De 20 minutos A las 10 y 10 am Siendo las 10 y 30 am Se retorna nuevamente A la sesión Y se sigue Con la lectura Del proyecto En el artículo 204 En adelante Y siendo las 11 y 30 am Se invita Al doctor Oscar El jifo Contador Municipal Y al doctor Jairo Ortiz Tesoro Municipal Para que informe Sobre algunos artículos De este proyecto Donde la palabra Concejal General Pregunta al doctor Oscar ¿Cómo se sacará la tabla Del valor Para cobrar El impuesto A los lotes De predios ejidos? El doctor Oscar El jifo Saluda a todos A la corporación E indica que según El valor del salario mínimo El valor del salario mínimo Se puede sacar el valor Y que este cada año Va actualizando Porque siempre indica Sobre el salario mínimo El doctor Jairo Ortiz Una visión hacia el futuro Aunque no están bien los costos Para que el próximo alcalde Se continúa con la lectura 145 pm En constancia firma Ovidio Belicharro Presidente Yonin Ramírez Secretario La consideración La alta acabada de leer Sigue la consideración Ahí se va a cerrar Cuarto punto Intervención Dice el presidente Ovidio Belicharro Dar gracias a Dios A nuestros padres A los cristianos A Dios Solesto Un dueño de todas las cosas El Rey de Reyes A nuestra Madre Santísima Y a María Intercensora nuestra A ellos la gloria En el plazo Y pedirle a ellos A ellos Que nos lleve de sabiduría Para sacar avante Para sacar las mejores Construcciones Para hacer lo mejor De esta reunión De estos dos proyectos Que tenemos hoy De aprobación Para que La comunidad Y el municipio Y el municipio en general Tenga Un proyecto Bien estudiado Bien valorados Y bien repitados A ellos La gloria Y pedirle a que siempre Nos siga iluminando Que nos dé las sabidurías La piense Inteligencia El perdón Del entendimiento Para hacer las cosas En el que Por eso Saludar Secretario Del consejo A los honorables Concejales Gracias Gracias por estar atentos Gracias por estar bien presentes En la última sesión Extraordinaria De este año A Oporapa Digital Cabeza de Cristo Para darles A toda la persona Que por su medio Sigue Y escuchan Y se dan cuenta De lo que Se hace Con el consejo A todos ellos Y para todos nosotros Pues Un feliz día Vuelvo y repito Que me llamo Que me llamo Que me llamo Que me llamo Para que estos dos proyectos Los acabe Y así Pues Se Podemos Porque en nada La sesión Extraordinaria En la cual La calle Nos ha convocado Y que Esto siempre sea En un mejoramiento En este municipio Muchas gracias Y seguimos adelante Con el orden del día Quinto punto Segundo Definitivo Estudio del proyecto 033 De familia 16 Para sentar Un cordial Saludos A los compañeros Confermales Al secretario A Oporapa Digital Y a cada una De las personas Que nos siguen Por este importante Medio A mí me correspondió La ponencia Del proyecto Acuerdo Número 032 Del 2016 Donde nos pide Crear Un rubro Al presupuesto De ingresos Y gastos De la actual Vigencia El honorable Consejo En el municipio Porapa Dice En uso En uso De sus facultades Constitucionales Y generales Que congene La ley 136 Del 94 El decreto 111 Del 96 Ley 715 Del 2011 Y ley 1176 Del 2007 Considerando Que mediante Acuerdo Número 015 De noviembre 30 Del 2015 El honorable Consejo Municipal Fijó El presupuesto De ingresos Y gastos Para la vigencia Fiscal 2016 Que mediante Oficio FID Del imperio Código 142 0395 El doctor Álvaro Camilo Andrés Gómez Vargas Director Del imperio De Pitalito Solicitando La denominación Rubro Presupuestal Para el convenio Municipio De Ocorapa Imperio Por lo anteriormente Expuesto El honorable Consejo Del municipio De Ocorapa Acuerda Artículo Primero Crear En el presupuesto De ingresos De la vigencia Fiscal 2016 El rubro Que se describe A continuación Aquí aparece El código 20 511 Aquí aparece Dice centro De reclusión Y nos pide Que creemos El rubro El 205 113 Que es Mejoramiento De la infraestructura De la infraestructura Entonces Entonces Pues decirles Compañeros Que esto Pues la verdad Es un proyecto Muy importante Muy importante Porque de todas maneras Pues debemos pensar De que acá También De nuestro municipio Pues hay personas Que están allá Que nosotros Fuimos Fuimos la oportunidad De ir A hacer una visita Y viven En unas condiciones Bastante Críticas Para los que Fuimos Nos pudimos dar cuenta Entonces Pues ellos Necesitan mejorar Ninguna parte De ellas De las que están En unas condiciones Tremiendas Por eso es que No están en hacinamiento Porque no han tenido Los recursos Necesarios Para poder Arreglarlos Y poderlos ubicar Entonces Desde ya Pues les pido el favor De que le demos La aprobación A este proyecto Yo por mi parte Ya mi voto Es positivo Porque considero Que es algo Muy importante Es que ya están Asignados Como tal Aparece el presupuesto Que aquí yo No tengo El código Lo único Que hace falta Es crear El rubro Para que diga En qué se van A gastar Esos recursos Que ya fueron Aprobados Desde el 2015 Para este año Y aquí en el 2015 Se venían para qué Viene para Centros de reclusión Solo que lo que hay Es que Digamos nosotros Para crear Este rubro Sí Estamos especificando Para que Para que ellos Lo puedan gastar Los puedan Invertir en algo Bueno 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 ¡Suscríbete al canal!